Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete en el Hamulai, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Game! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes, chica! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ese lindo gatito, y hoy me está atacando un zombie y salva a la chica. ¡Tenemos que salvar a esta chica de la muerte! ¡Vamos a ello! ¡Oh, se escapa! ¡Se escapa, chica! ¡Escapa, escapa! ¡No, qué zombie! ¿Pero qué lleva ahí en la nariz? ¿Qué lleva ese zombie? ¡Toma! ¡Le han tirado el periódico con toda la cabeza de ese zombie! ¡Muere, zombie! ¡Muere! ¡Las gafas! ¡Toma! ¡Al suelo el zombie! ¡Al suelo! ¡Hemos acabado con él! ¿Qué es eso? ¡Parece un cañón! ¡Me voy a poner el escudo de Capitán América! ¡Sigue, chica, sigue! ¡No! ¡Es una máquina! ¡Es un robot! ¡Tenemos que dar una batería! ¡Sí, se ha puesto contento! ¡Vamos! ¡No! ¡Es un zombie! ¡¿Qué podemos hacer?! ¡Le podemos poner una bomba aquí! ¡Una bomba y que explote! ¡Bomba! ¡Adiós, zombie! ¡Adiós! ¡Sigamos! ¡Sigamos, chicas! ¡Sigamos! ¡Es una cámara! ¡Tenemos que soltear esa cámara! ¡Vamos a utilizar la caja! ¡No! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡No era la caja! ¡No era la caja! ¿Cómo solteamos esa cámara? ¡Claro! ¡Con gas! ¡De esta manera todos ven! ¡No! ¡Tenemos que pasar por debajo! ¡No quiero deslucionarme! ¡Bien, chica! ¡Bien! ¡Está todo muy oscuro! ¡Enciéndelo, chica! ¡Enciéndelo! ¡Esas gafas son geniales! ¡Y ahora vamos al espacio! ¡Oh! ¡En este cohete! ¡Hemos superado los primeros niveles! ¡Sigamos así! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicas! ¡No toques eso! ¡No toques eso! ¡Te puedes eleto ocultar! ¡Bien, chica! ¡Bien! ¡Esos guantes están salvados! ¡Chica, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Bien puesto eso ahí! ¡Bien puesto! ¡Y ahora cuidado con la gravedad! ¡Cuidado! ¡No! ¡Con el imán! ¡Con el imán! ¡No! ¡Eso no! ¡Utiliza el imán, chica! ¡Te lo estaba diciendo! ¡Necesitas un imán! ¡Bien, bien, bien el imán! ¡Oh! ¡El cohete! ¡Ya estamos aquí! ¡Estamos en la luna! ¡No! ¡Hay un... ¡Hay un tornado! ¡Qué es eso! ¡Me está llevando el viento! ¡Me ha convertido! ¡Me ha convertido en piedra! ¡No! ¡Y ahora qué hago? ¿Qué ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡Una araña! ¡Qué asco! ¡Qué asco la araña! ¡Sí! ¡Me he quitado la piedra con la araña! ¡Qué frío tengo! ¡Qué frío tengo! ¡Bien, chica! ¡Bien! ¡Haz ejercicio! ¡Haz ejercicio! ¡Haz ejercicio así se hace! ¡Hemos completado el siguiente nivel! ¡Sigamos! ¡No! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Qué monstruo! ¡Un gusano gigante! ¡Pero qué asco de gusano! ¡Qué asco! ¡Y me ha quitado! ¡Me he quedado calma! ¡Me he quedado calma! ¡Dios mío! ¡Me ha dejado calma ese gusano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué hago! ¡Toma! ¡Mira qué mal huele! ¡Ah! ¡Me huele fatal! ¡Fijaos! ¡Se ha mareado! ¡Huele tan mal mi zapato que se ha mareado! ¡Dios! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué asco de alien! ¡Qué feo! ¡Le voy a dar un espejo! ¡Tome! ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Y se cree guapo, tío! ¡Es un alien! ¡Es un alien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pone destruo! ¡Bien! ¡Y ahora me voy a montar en el platillo volante! ¡Sigamos! ¡Oh! ¡Una mesa de picnic! ¡Pero hay omegas! ¡Qué asco! ¡Las omegas me dan mucho asco! ¡Mátalas! ¡Ahí está! ¡Boma! ¡Las he pisado! ¡Las he pisado! ¡Necesito un paraguas! ¡Bien, bien! ¡Me estoy tapando de la lluvia! ¡Pero se está mojando el picnic! ¡No! ¡He perdido! ¡Ahí está! ¡Perfecto con el cañón! ¡Sí! ¡De esta manera nos ha mojado la comida! ¡No! ¡Es un lobo! ¡Es un lobo! ¡No! ¡Qué hago ahora! ¡Márchate lo masqueroso! ¡Adiós! ¡Es un toro! ¡Es un toro español! ¡Tenemos que torearle! ¡Saca la muleta! ¡Saca la muleta! ¡Saca la muleta chica! ¡Toreale! ¡Toreale! ¡Olé! ¡Así se hace chica! ¡Es una manzana! ¡Cuidado! ¡No te la comas! ¡No te la comas! ¡Puede estar envenenada! ¡Yo que tú no me la comería! ¡Yo que tú no me la comería chica! ¡Te puedes envenenar! ¡Pues no me hace caso! ¡Y se la he comido! ¡Claro! ¡Claro! ¡Estás envenenado! ¡Tira! ¡Tira del árbol! ¡No he peado! ¡Claro! ¡Pero no te la comas! ¡No te la comas! ¡Puede todo sabe si está envenenada! ¡Son pollos! ¡Son pollos! ¡Cuidado con los pollos! ¡Un saltamote! ¡Menos mal! ¡Me han dejado pasar esos pollos! ¡Hay un globo! ¡¿Qué hago? ¡Me subo! ¡Yo creo que hay que utilizar las tijeras! ¡Eso no! ¡Que te explotas chica! ¡Pero qué haces! ¡¿Qué haces chica? ¡Con las tijeras! ¡Claro! ¡Siran las tijeras! ¡Súbete al globo! ¡No! ¡Hay un pájaro! ¡No le dispares! ¡No le dispares! ¡Que vas a hacer un agujero en el globo y nos vamos a caer! ¡Cuidado! ¡Cuidado chica! ¡No! ¡Eso no lo hagas! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡No me iba a venir! ¡Con las tijeras chinas no! ¡Tira de pan! ¡Claro! ¡Y el pájaro todo come! ¡Tira las bolsas! ¡Tira las bolsas chica! ¡De esta manera subiremos el globo! ¡Vamos! ¡Tira las bolsas chica! ¡No lo pienses tanto! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Qué es eso! ¡Es una llama! ¡Cuidado que escupe! ¡Te puedo escupir en la cara chica! ¡Cuidado! ¡Te has escupido en toda la cara! ¡Sí es que te he avisado! ¡Te he avisado! ¡Te he hecho un pedazo de jamón en toda la cara! ¡Qué asco! ¡Cuidado con la llama! ¡Cuidado con la llama! ¡Eso es! ¡Dale una zanahoria! ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un puesto de algodón de azúcar! ¡Pero bueno! ¡Esa ardilla me ha quitado las palomitas! ¡Oh! ¡Qué bueno estaba la gonda azúcar! ¡Así se hace chica! ¡Es una serpiente! ¡No! ¡Palo pozar! ¡Lo hemos completado! ¡Hemos conseguido salvar a esta chica! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! ¡Suscríbete!